¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí TeoCelly para un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Sí señoras, sí señores, aquí estamos otra vez para un video en donde vamos a estar respondiendo, como vieron en el título, a mi mayor hater. Mi hater número uno. Así que, ¡vamos a darle! ¿Cómo están? Para que vean lo que constantemente uno recibe, sea creador de contenido o no, constantemente vamos a estar recibiendo malos comentarios de la gente que van a querer herirnos. Y eso hace parte del plan del enemigo para derrumbarnos, para desanimarnos, para desenfocarnos sobre todo en nuestros propósitos. Entonces quiero que me acompañen y leamos un poquito al respecto. Pero primero quiero empezar definiendo qué significa haters. También tal vez muchas personas que me ven no entienden la palabra hater. Entonces, según el diccionario dice, los haters son personas que muestran sistemáticamente actitudes negativas u hostiles ante cualquier asunto, persona o situación. Alguien que muestra una situación. Alguien que toma una actitud negativa frente a alguien, o dice cosas feas de alguien, habla mal de alguien. O simplemente no le agrada a esa persona, entonces constantemente está tratando de atacarla y hacerla sentir mal. Básicamente eso es un hater, ¿cierto? Entonces, desde hace mucho tiempo llevo recibiendo mensajes de esta persona. Es una cuenta falsa, no sé si sea hombre o mujer, no sé de donde sea. Pero todos los días me escribe, bueno, todos los días próximos me responden miles de historias. Está constantemente tratando de insultarme, de hacerme sentir mal. En mis comentarios también de varios videos está comentando y pelea con la gente de mis comentarios, que comentan mis videos, etcétera, etcétera, etcétera. Y está siempre tratando de generar un ambiente maluco o difícil. Y entonces hoy vamos a estar leyendo algunos de esos comentarios para que vean cómo la gente va a tratar de derrumbarte, va a tratar de sentir mal, pero uno no puede dejar que eso suceda. La primera historia que me llegó a responder, fui yo, me tomé una foto, posté una foto de yo haciendo así, me había acabado de vacunar. Y me pone, qué bueno que al fin los cristianos se dieron cuenta que es la ciencia, la virología en este caso, la que los puede inmunizar y no las oraciones y las religiones con las que sólo obtienen beneficios económicos, las familias pastorales. Después, con el tiempo, me monté un video hablando de que los jóvenes no querían una conexión, una relación con el Señor. Entonces, él me responde a ese video, sabemos que sólo usas esos reels para alimentar tu ego. Lo de Jesús es secundario, tu narcisismo va primero. Y no lo entiendo dado que no eres tan bien parecido. Básicamente me dice que uso a Dios para aumentar mi ego porque creo que soy bonito, pero soy bien feo. Estoy bien feo. Estoy feíto, pero hay unción, eso es lo importante, hay unción. ¿Me hago entender? Corazón alegre, hermosa el rostro. Después, con el tiempo, me hacen una pregunta en mis historias y me preguntaban, ¿recomienda libros? Y yo respondí que sólo recomendaba la Biblia, ¿cierto? Bueno, no dije que sólo lo recomendaba, sino que recomiendo la Biblia. Es lo mejor que podemos leer que cualquier otro libro. Entonces, él me pone, se nota que es el único libro que has leído. Se nota que es lo único que has leído. Eso es lo más importante. Yo he leído y sigo leyendo miles de libros, pero la Biblia es fundamental. Yo creo que es el libro más importante que toda persona debe leer. Y no importa cuántas veces lo hayas leído, siempre vas a encontrar nuevas cosas. Y es un manual de instrucciones que Dios nos dejó hermoso. Eso es un libro perfecto, eso es un libro... Uy, a mí me encanta leer la Biblia, en serio, cada vez encuentro más cosas. Me emociona, eso es una hermosura del libro. Pero bueno, ahí es lo único que leo y yo creo que es bacano, bacano, bacano. En otra de las preguntas de mis historias de Instagram me preguntan sobre el Yugo es Igual. Yo respondo al respecto del Yugo es Igual. Y él me responde, ¿por qué? O ella, perdón. ¿Por qué siempre con tu segregacionismo no eres nadie para meterte en decisiones tan personales? Ese segregacionismo también incluye a católicos, mormones, testigos de Jehová y judíos. Deja que las personas amen a quien les dicte su corazón. Te hacen preguntas muy serias para que las responda alguien que ni la ortografía domina aún. Con 21 años es una verdadera vergüenza tu ortografía en muchas de tus publicaciones. Ese que no es cristiano, entre comillas, debe ser buena persona igual. La bondad no es solo exclusiva de los evangélicos. Es más, hasta tú siendo cristiano eres un pornero, masturbador, compulsivo y has probado muchas bebidas alcohólicas. De no ser por la pandemia que encapsuló a la gente y los bares cerraron, tú seguirías en tus vicios que ahora practicas con menos frecuencia. O sea, que yo hago todas esas cosas y yo ni sabía. La gente empieza a suponer cosas. Me preguntaron al respecto de qué tipo de música te gusta y cuál es tu cantante o grupo favorito, bendiciones. Yo doy una respuesta, tal vez en esa respuesta me mencioné porque en un momento hice una canción y qué tal es. Y él me responde, el Teo Celi, pero si tus rimas son malísimas. O sea, hello, ubícate. Teo, tus rimas son malas, perversas. Además de que eres un pornero, masturbador, alcohólico, vicioso, mentiroso, etcétera, 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 que estaría metida a los bares. Después hago un video sobre, esta es mi solicitud de amistad cristiana, aceptarías. Y son fotos mías, cosas que yo hago, que estoy estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Y él me responde, uff, otra vez el desesperado tratando de conseguir más followers con videos así. Luego dices que no usas a Dios para tener fama. Me ha respondido miles de historias, la verdad, cada video que respondo y publico mis historias me lo responde. Pero estoy tratando de agilizar un poco el video. Yo monto un video en donde hablo sobre sanar el corazón, sanar tus heridas, de cómo ir a Dios para que él sane todas esas cosas que te han causado tus relaciones pasadas, experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces él me responde, creo que esos temas debería tratarlos un profesional. Ese es el problema de los influencers. Opinan de nutrición, de vacunas, de relaciones afectivas sin ser nutricionistas, ni médicos, ni terapeutas. Y he aquí tú el gran ejemplo. No eres terapeuta de jóvenes, eres nadie, ni siquiera estudias una carrera de verdad. Teología es como ser veterinario de unicornios. Los unicornios no existen, por lo tanto son innecesarios. Por lo mismo que los teólogos no sirven de nada a esta sociedad. Al menos sé que esta persona está muy pendiente de mí, sabe que estoy estudiando, sabe que hago, sabe las cosas que monto. La palabra nunca ha llegado así, en algún momento Dios transformará su vida. Pero vea, si tú estás estudiando teología, si tú eres teólogo, eres como un veterinario de unicornios. ¿Para qué? Si los unicornios no existen, ubícate. Después, hago una invitación a las personas en una de mis historias a que compartan los videos, a que vayan a verlos, etc, etc, etc. Y él me responde, una gran excusa es que invitas a que compartan tus videos porque es la palabra de Dios. Pero lo que realmente quieres es aumentar tu número de seguidores y así monetizar mejor tus ingresos en TikTok e Instagram. Pero bueno, qué cool saber que Instagram me paga y TikTok. Chévere. Y a ver ese dinero ese de TikTok que me pagaron. No lo he encontrado desde que empecé a hacer TikToks. Sigamos. Después, algunos vieron que en una temporada saqué una marca de camisas, una merch, saqué camisas para compartir el evangelio a través de ellas y todo eso. Y estuve vendiendo ese tipo de camisetas. Actualmente ya no lo hago. Y él me responde, esto comprueba lo que decía, usaste a Dios siempre como marketing. Ahora sacas productos para vender. Pero eso que todos ustedes, los protestantes, son iguales. Lucran con la fe. Es increíble que sos otro caso más para las estadísticas. O sea que yo solo me lucro de mi fe. Estoy lucrando de usar la fe de otras personas, de creer en Dios, de que la gente vaya. Después, en otro día de preguntas, me hacen una pregunta. Yo estaba hablando sobre anécdotas tóxicas, relaciones tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una me respondió, me prohíbe el mundo, cero amistades, cero salidas, cero redes, por cuatro años, más cuatro infidelidades y era cristiano. Y yo respondí, obviamente, que si esa persona hacía eso y hace eso, no es cristiano. No todas las personas que dicen ser cristianos son cristianas. Entonces debemos tener cuidado porque hay muchos lobos disfrazados de ovejas y que por unos pocos manchan el evangelio. Y entonces él me responde, ya van como más de tres ejemplos de novios cristianos desagradables. ¿Qué pasó, Teoseli? No que tener pareja cristiana tenía sus ventajas. Son un fraude como personas. Todo es un teatro en la vida de los cristianos. La verdad, tener parejas cristianas es una ventaja muy grande cuando sí son cristianos, cuando son hijos e hijas de Dios. Si son simplemente lobos disfrazados de ovejas, ¿van a ser un fraude? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es una mentira, es tan mascarada, es hipocresía. Y eso va a afectar porque no tienen los principios y valores que los cristianos verdaderos tienen. Después monto un video, el cual lo comparto por medio de mis historias, en donde hablo sobre un versículo con un amigo. Y él me responde así a esa historia, que ahora tus Reels son la solución a los problemas del mundo. No, ni hice algo feo con eso. Solo eres un tipo con mucho, mucho tiempo libre que se dedica a recitar versículos bíblicos para generar followers, seguidores. En un Instagram es fitness, podemos apreciar los resultados de lo que enseña y de los tips que da para trabajar un cuerpo fitness, o sea, saludable. Sus cuerpos son la garantía de que son fitness, pero de ti, ¿qué garantía tenemos de que eres un cristiano auténtico? Sí, tal vez solo eres un chico que quiso fama en Instagram, y como no sabe cantar, ni tocar un instrumento musical, ni eres fitness, entre paréntesis, eso se nota. O sea, me llamo gordo, que no sé ningún instrumento, que no sé nada, solamente tengo tiempo libre para hacer videos, hablando sobre la palabra de Dios. En fin, no tienes un mísero talento, así que optas por algo fácil, leer versículos bíblicos en tiempos de cuarentena y pospandemia para obtener followers, y así un modo de qué vivir como influencer. Y Prodigy, que es mi marca de ropa, es solo un inicio. O sea, te vas Eli, eres un gordo, no sabes instrumentos, entonces la batería, los que son bateristas, ustedes no son músicos, aprendan eso, aunque todos digan eso. Pero ustedes no son músicos, eso no es un instrumento real, no sirvo para nada, no tengo ningún mísero talento. Mamá, ¿qué estoy haciendo? Después, en los momentos, otra vez me mantiene más respondido de historias, es fan de mis historias, talas ve. Con el tiempo, me hacen una pregunta sobre, tengo un amigo homosexual, ¿cómo puedo ayudarlo? Yo respondí al respecto de eso, y él me responde, ¿vos crees que orando él va a dejar la homosexualidad? ¿Acaso vos siendo cristiano, ya dejaste la masturbación? El joven tiene una orientación sexual, y punto. Si seguimos tu lógica, deberíamos orar para que dejes de ser narcisista, y de verdad algún día tu contenido sea honesto. Ey, no seas Susana, tengo miedo, tengo miedo, señor. Para que este video no se alargue mucho, voy a leer las últimas dos respuestas que me dio. La verdad, como les dije al principio, constantemente me está respondiendo mis historias, armado líos, conflictos, peleas en mis comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo nunca le he respondido sus comentarios, ni sus mensajes privados. El día de hoy es la primera vez que le dedico tiempo a hacer esto. Y, hola, ¿cómo estás? Que Dios se bendiga. Montó, hace poquito me fui a celebrar el cumpleaños de una amiga, entonces estuvimos haciendo un asado, estábamos comiendo, pasando rico entre amigos. Y yo monté la foto mientras estábamos haciendo el asado, entonces él me dice, por eso es que estás puro cachetes, si no haces nada. O sea, me sigue llamando gordo, es que me llama gordo todos los días. Yo sé que estoy pasando kilitos, pero estoy haciendo algo al menos para hacer esto. Pero es que estás puro de cachetes, si no haces nada en tu vida, más que estar editando videos y viendo trends para copiar y comiendo chorizo a placer. Simplemente me estoy diciendo que soy un gordo que no hace nada, por eso estoy así. Y por último, como pudieron notar, que he nominado a unos premios por el contenido que yo creo. Y entonces monté una historia en donde me habían etiquetado, diciendo que fueran a votar por mí, etcétera, etcétera. Entonces yo repostí esta historia diciendo que muchas gracias por esa publicación, etcétera, 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 y que podían votar por mí en ese link. Entonces él me responde, sabido era que siempre fue por ti y solo por ti. Al principio decías que querías evangelizar a través de las redes sociales. Ahora se descubrió que eres un arcesista, egocéntrico, no conforme con tu adicción a los likes, ahora quieres ser el tiktoker del año. Te has puesto a pensar que existen tiktokers más talentosos que vos, que sí merecen ese premio y sin recurrir a un dios, obviamente lo puso con D minúscula, y usarlo como marketing. Pero bueno chicos, como han visto, todos, constantemente todos, vamos a recibir siempre malos comentarios. La gente siempre va a querer derrumbarnos. Cuando estamos cumpliendo nuestro propósito, el propósito que Dios puso en nosotros, el enemigo va a hacer lo posible para detenerte. Una vez me dijeron que cuando un árbol no da frutos, nunca nadie le tirará una piedra, pero cuando un árbol da frutos, siempre se le tirarán piedras. El enemigo está ahí, constantemente buscando la forma de hacerte tropezar, de detenerte, de desanimarte, de deserentarte, de confundirte, de muchas formas. Y aunque a veces no lo creamos, usa comentarios de personas a las cuales no les agradamos para herirnos en las cosas que más nos lastiman. Mira, si tú tienes un bajo autoestima en tu aspecto físico, en tu manera de ser, en ciertas cosas, el enemigo sabe eso y va a hacer lo posible para que te sientas mal y que eso detenga el propósito por el cual Dios te llamó. Mira, no dejes que los malos comentarios te lastimen y no generes un odio hacia esas personas que constantemente te están tirando. No les voy a mentir, estos últimos comentarios que esta persona me dijo, me llegaron a doler, por así decirlo, y sí lo sentí porque estaba en un bajón sentimental, por así decirlo, en un estado anímico bajito. Y cuando leí estas cosas me lastimaron, pero lo primero que hice fue orar. Me puse en oración ahí mismo, que empecé a sentirme bajito y que sentí que me estaban lastimando. Oré, le dije a Dios que me mantuviera fuerte y que me diera valentía, que no dejara que eso me lastimara y que bendijera a esa persona. Puse en la vida de esta persona, no te conozco, pero te puse en las manos de Dios. Y oré por ti para que Dios te bendiga y que la buena hora que comenzó en ti la haya de terminar. Y que la palabra que constantemente estás viendo, aún así sea solo para criticar, te transforme. Y este video no lo hago simplemente exclusivo para ti ni para nada o por responder eso, sino que lo hago para que todas esas personas que están siendo atacadas, sea en sus escuelas, en sus trabajos, en sus casas, en las redes sociales, sea donde sea, si su identidad está basada en Cristo, nada ni nadie podrá robarles el valor que ustedes tienen. Basen su identidad en Cristo. Dios dice que somos sus obras maestras, sus hijos e hijas, amados y amadas. Así que nunca olvidemos eso. Dios nos hizo perfectos tal cual somos y Él nos ama. Y con el amor de Dios es más que suficiente. Y que nada, nunca nos aparte del amor de Dios y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que no siendo más, les mando un fuerte abrazo, muchas, muchas bendiciones. Y si les gustó este video, no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirte. Porque estoy montando videos todos los días. Así que te mando un fuerte abrazo y recuerda siempre que Dios te ama, yo también, y que el Señor te continúe bendiciendo. Chao, 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 bendiciones. Chao, chao.